y tenemos lobo solitario parte 3 descubriste la verdad detrás del ataque de hombre lobo pero no será fácil obtener respuestas de chiara vale usa la poción de la memoria y ya decir la piper que nos vea en el patio nos veremos ahí más tarde que no me dejaba clicar usa la poción de la memoria pues vayamos patio vamos a usarla y a ver qué pasa me adelanté y le pedí a piper que viniera llegará en cualquier momento entonces le pediremos que se tome la poción de la memoria para averiguar exactamente qué pasó durante la luna llena aunque por una parte espero que cambie de opinión acerca de querer recordar y no se la tome en caso de que mi peor miedo se vuelva realidad en caso de que se compruebe que fui yo quien atacó a piper estoy segura de que eso no pasará chiara pero tengo que decirte algo antes de que llegue piper ayer te viene el campo de entrenamiento en serio quién era el mago que viste y por qué le diste esa botella me estabas espiando no chiara yo fue porque me fui de la sala de artefactos sin responder tus preguntas acerca de la poción matalobos me seguiste para ver lo que estaba haciendo déjame explicarte mackenzie y chiara querían hablar conmigo lo siento piper nos podrías dar un momento chiara y yo estábamos hablando no piper no te preocupes rakes y yo ya terminamos de acuerdo pero si pensaban preguntarme acerca del ataque debo advertirles que no recuerdo nada nuevo es por eso que te llamamos creemos que conseguimos algo para ayudarte a recordar esta noche en serio qué es una poción de la memoria la preparamos para ti si bebes esto te puede ayudar a recordar la última noche de luna llena con más claridad claro si aún quieres recordar en verdad quiero saber lo que pasó pero tengo miedo miedo de revivir el ataque te confrontará mi atacante de comprobar que soy una cobarde miedo de haber causado este pánico y este desastre por nada entiendo piper creo que todos tenemos un poco de miedo de descubrir la verdad por nuestras propias razones pero creo que descubrirás que lo bueno que es lo que de esto sin importar el resultado pesará más que lo malo de verdad qué cosas buenas saldrán al saber exactamente lo que pasó porque tú y todos los afectados podréis superarlo eso será difícil si te sigues preguntando qué pasó o peor si te sigues culpando podría ser difícil estar en paz con lo que sucedió sin tener una respuesta clara y ha sido difícil que en otra cosa pensar en otra cosa que no sea en el ataque qué te parece piper tomarás la poción de la memoria pensé en todo lo que me dijeron y decidí que quiero saber toda la verdad creo que ya hice suficiente con escapar voy a enfrentar las cosas esta vez y a beber la poción de la memoria cómo te sientes de pronto pues yo puedo recordar todo lo que pasó la última noche de luna llena y no me van a creer lo que de verdad pasó vamos que se lo inventó todo preguntar en realidad nadie me atacó me arañé con un árbol cuando escapaba confesar quizá yo también confundiría un hipogrifo con un hombre lobo en la oscuridad hablas entonces te arañaste con un árbol y no un hombre lobo escuchar la enorme criatura blanca no era un hombre lobo era un hipogrifo madre mía le atacó un hipogrifo tío si era el grito de un hipogrifo eso explicaría por qué no aparecía un aullido escuchar entonces no te atacó un hombre lobo juntar las pistas el aullido que escuché debió haber sido el grito del hipogrifo pensar si ibas corriendo la rama del árbol debió sentirse como las garras de una criatura seguramente nadie te culpa por no recordar o tener miedo piper bromear claro que confundí el rasguillo de un árbol con el ataque de un hombre lobo hablas entonces te arañaste con un árbol y no un hombre lobo quizá yo también confundiría un hipogrifo con un hombre lobo en la oscuridad pensar si era el grito de un hipogrifo eso explicaría por qué no aparecía un aullido pensar si ibas corriendo la rama del árbol debió sentirse como las garras de una criatura o seguramente preguntar en realidad nadie me atacó me reguñé con un árbol cuando escapaba y escuchar la rama de una criatura blanca no era un hombre lobo era un hipogrifo vale 50 moneditas entonces no te atacó un hombre lobo después de todo fue un malentendido qué alivio quiero decir debes sentir un gran alivio piper y culpa por dejar esparcir un rumor de un hombre lobo cuando en realidad huí de un hipogrifo y me atacó un árbol piper no te preocupes por mi mackenzie ahora que tenemos respuestas estoy segura de que podemos seguir adelante lo que me recuerda debo comenzar a aclarar el rumor de que hay un hombre lobo en Hogwarts gracias mackenzie Chiara por ayudarme a recordar y por evitar que mi miedo se interpusiera en las respuestas que quería y necesitaba genial yo siento lo mismo mackenzie estaba muy segura de que había herido a piper y de que nunca me podría perdonar a mí misma pero nunca perdiste la fe en mí me ayudaste a seguir aunque dudaba de mí misma supongo que lo que trato de decir es gracias por ayudarme en todo mackenzie de nada Chiara pero no estoy segura de haber podido ayudarte sin saber por qué pasó todo esto en un principio la botella que diste al mago que viste en el campo de entrenamiento era tu poción matalobos por eso estabas tan preocupada de haber atacado a piper porque regalaste tu poción matalobos no puedo decirlo Chiara sabes que puedes confiarme toda la verdad ¿cierto? lo lamento no entiendo ¿es por qué creíste que yo se estaba espiando al mago y a ti en el campo de entrenamiento? porque para ser honesta lo lamento mackenzie debo ir a prepararme para la luna llena es esta noche jodio me da mucha pena mackenzie Chiara la deja siempre sola habla con Ben ahora que la clase de encantamientos terminó necesitamos hablar ¿hablar de qué? pues seguimos con el grito del hombre lobo hablando con Ben en el salón de encantamientos así que vamos allá habla con Ben a ver de qué quiere hablar Ben con nosotros porque yo ya me espero cualquier cosa chico de Gryffindor debería haber un encantamiento contra los juegos de palabras malos ¿seguro? espero que hayan tenido una clase encantadora solo un poco de humor de profesores chica de Gryffindor ¿pueden creer que un estudiante aún practica el encantamiento de levitación? nosotros también todas las veces que hacemos clase de encantamiento parecías molesta en la clase de encantamientos mackenzie ¿se trata del ataque del hombre lobo? porque corre el rumor de que la chica había un hipogrifo no un hombre lobo y que el árbol la rasguñó cuando corría me alegra que la verdad haya circulado tan rápido ¿entonces es verdad? es un alivio escucharlo en especial porque esta noche hay luna llena aún así tengo cientos de razones para no salir solo por la noche pero al menos puedo quitar a un breslobo de la lista por cierto ¿has podido hablar con Chiara acerca de que la vimos con un mago? le pregunté pero no me respondió ¿por qué lo preguntas? he estado pensando en lo que vimos anoche y decidí que necesito hacer algo ¿cómo? ¿ven? ¿seguro? sabe, no te ofenda pero tú nunca quieres hacer nada dar opinión no creo que debamos decirle a Dumbledore del mago a menos no por ahora hablar el mago que vimos en el campo de entrenamiento puede estar tramando algo 4 refuta por lo que sabemos pudo haber sido el padre de Chiara preguntar si el mago es peligroso ¿no merece Hogwarts que lo reportemos? comentar me preocupa que Chiara esté bien pero creo que Dumbledore o sea creo que deberíamos advertirle a Dumbledore del mago que vimos donde Chiara confirmar ¿te preocupa el mago que vimos con Chiara? si te lo acabo de decir chica ¿estás tordo o qué? 4 y 2 discutir Dumbledore habrá que hacer acerca del mago 25 moneditas y recolectamos ¿piensas en decirle a Dumbledore sobre el mago que vimos con Chiara? piénsalo Mackenzie es un extraño Hogwarts que tramando con un estudiante lo normal es reportarlo ¿no? no estoy segura de eso ¿por qué no? ¿no piensas que el mago pueda ser una amenaza? Chiara no se involucraría con alguien peligroso estoy segura de que el mago es inofensivo la gente inofensiva no se ve en secreto con estudiantes en mitad de la noche sé que suena mal pero estoy segura de que Chiara tiene una buena explicación no quiero adelantar conclusiones reportar al mago y posiblemente meter a Chiara en problemas sin hablar antes con ella así que por favor ven no le digas nada a Dumbledore no estoy segura Mackenzie reportarlo me sigue pareciendo la decisión más inteligente pero si tienes una razón convincente de por qué no debería decirle a Dumbledore lo consideraré vamos a decirle porque no tenemos todos los hechos y sabes bien a dónde nos lleva a adelantar conclusiones toda la escuela entró en pánico por un ataque de hombre lobo que no sucedió me gusta adelantar conclusiones Mackenzie me mantiene a salvo pero admito que en la reunión de Chiara con ese mago pudo haber algo de lo que no nos demos cuenta entonces me prometes no reportar al mago con Dumbledore al menos hasta que Chiara me cuente lo que ocurre confía en mí si desculpo que el mago es peligroso yo misma avisaré a Dumbledore de acuerdo Mackenzie te prometo que no le diré nada a Dumbledore pero... pero... puede ser que ya se lo haya dicho a algunos estudiantes que corremos peligro ¿a cuántos? solo una docena entonces es mejor que encuentre a Chiara para que me dé respuestas rápido pero Chico, Ben, ¿cómo se te ocurre? ¿en qué cabeza cabe? habla con Chiara necesito visitar a Snape pero puedo esperarte un minuto si vienes rápido al pasillo ¡ay madre! la que se va a montar por culpa de Ben vamos a hablar con Chiara en el pasillo y a ver qué nos cuenta por favor mira, está solita no hay nadie más en el pasillo vale Chiara, sé que estás ocupada preparándote para la luna llena pero... lo siento Mackenzie pero voy en camino a ver a Snape Chiara, por favor tenemos que hablar necesito saber qué está pasando con el mago ¿es verdad que le diste tu poción a Matalobos? si es así ¿por qué? lo siento Mackenzie pero esto tendrá que seguir siendo un secreto ese es el problema puede que no siga siendo un secreto ¿qué? Ben sabe lo del mago que viste y ha estado alertando a la gente ¿qué? no no se debe saber nada de él no puedo creer que se lo hayas dicho a Ben que... no creo que... no puedo creer que le hayas dicho a Ben lo que viste en el campo de entrenamiento tengo que irme no Chiara, espera por favor solo escucha lo que pasó solo espero que me creas tío, ¿por qué Chiara piensa tan mal de nosotros? no lo entiendo ¿qué le hemos hecho para que piense así? si somos buena gente aclarar estaba en el campo de entrenamiento para ayudar a Ben no para espiarte hablar ¿así que Ben y tú nos visteis por casualidad? advertir Ben alertó a algunos estudiantes acerca del mago antes de que yo hablara con él escuchar si Ben le dijo a esas personas solo es cuestión de tiempo para que todo Hogwarts lo sepa discutir Ben quería reportar el mago con Dumbledore pero lo convencí de que no lo hiciera responder Dumbledore no lo sabe, ¿verdad? claro decir explicar es cierto que fui al campo de entrenamiento anoche pero no es para espiarte consolar ¿me prometes que no estabas espiando? que si, hija mía confía un poco aclarar estaba en el campo de entrenamiento para ayudar a Ben no para espiarte hablar ¿así que Ben y tú nos visteis por casualidad? escuchar si Ben le dijo a esas personas solo es cuestión de tiempo para que todo Hogwarts lo sepa advertir Ben alertó a algunos estudiantes acerca del mago antes de que yo pudiera hablar con él discutir Ben quería reportar al mago con Dumbledore pero lo convencí de que no lo hiciera responder Dumbledore no lo sabe, ¿verdad? explicar es cierto que fui al campo de entrenamiento anoche pero no para espiarte aclarar estaba en el campo de entrenamiento para ayudar a Ben no para espiarte advertir Ben alertó a algunos estudiantes acerca del mago antes de que yo hablara con él consolar discutir venga, vamos 50 moneditas y recolectamos cuando me dijiste que sabías lo que pasó en el campo de entrenamiento entré en pánico pensé que me habías espiado por no responder a tus preguntas pero parece que me equivoqué lo lamento, Mackenzie adelante mis conclusiones no te preocupes, Chiara me alegra que me creas si tuvieras malas intenciones dudo que tuvieras molestado en advertirme lo que Ben está diciendo solo espero que nadie lo haya encontrado ¿por qué? ¿por qué es tan importante mantenerlo en secreto? Chiara, sé que dijiste que tenías que mantener esto en secreto pero por favor ¿me puedes decir de qué se trata todo esto? no puedo Chiara, convencí a Ben de no decirle nada a Dumbledore pero fue muy difícil quiero ayudarte pero no sé si puedo hacerlo si no me dices lo que sucede por lo que sé Ben podría estar en lo correcto tú e incluso Hogwarts podríais estar en peligro una parte de mí quiere decírlelo pero este no es solo mi secreto ¿cómo sé que puedo confiar en ti? un juramento incremante porque haré un juramento inquebrantable que nunca pueda transicionarte pero si rompes el juramento morirás lo sé así de comprometido estoy con ayudarte Chiara no puedo dejar que hagas un juramento inquebrantable por mí Mackenzie pero arriesgarte así por mí es difícil no confiar en alguien que haría eso entonces me dirás qué está pasando para poder ayudarte? no pero ven al campo de entrenamiento y te lo mostraré entonces verás por qué es tan importante mantener el secreto genial descubro el secreto de Chiara tengo que reunirme con Slip después de eso iremos vale os quería enseñar antes de nada que sin querer subí de nivel a Ben digo sin querer porque no me esperaba que fuera a subir de nivel porque fue comiendo un sándwich y no me esperaba que me subiera suficiente como Barcelona la verdad es que no tengo calculado exactamente cuántos puntitos te sube respecto a la barra y pues eso sin querer me he subido de nivel ya os digo así que eso recompensa en nivel 7 más 10 de energía vale para que lo supieses que está en nivel 6 tenemos a Rowan en nivel 7 a Ben Cooper en nivel 6 y a Penny en nivel 6 vale descubre el secreto de Chiara en el campo de entrenamiento quería mostrar antes de seguir con la historia de Chiara que ya podemos subir de nivel a nuestra hada así que a ver a qué nivel sube apacible 1 vale me parece bien yo me acuerdo que la hada tenía muchísimos niveles así que vale nos dan un cuaderno marrón dos gemas o dos diamantes y una de energía que nos viene muy bien pues nada si habéis visto como subía la de nivel y además me sirve para hacerlo de sirve de alimento cualquier criatura aquí que nos da también 3 de energía pues fenomenal vamos a descubrir el secreto de Chiara por fin oh ahí está Lupin y Borf ¿has esperado mucho? para nada Chiara acabo de salir de la casa de los gritos y veo que también trajiste a Borf más bien él decidió venir al parecer el cachorro me sigue a todos lados ¿quién es ella? ¿te siguieron Chiara? no soy Mackenzie Doddbrock no te preocupes traje a Mackenzie para que te conociera puedes confiar en ella incluso sabe que soy una mujer lobo en ese caso es un placer conocerte soy Remus Lupin pero puedes llamarme Lupin nunca habías traído amigos Chiara no diría que somos amigas pero Mackenzie me ha estado ayudando confío en ella y se merece algunas respuestas así que creo que es hora de explicar qué hace Lupin aquí y qué está pasando vale ocho horas chaval recordad así que veías a Lupin en el campo de entrenamiento para darle la poción matalobos chica eso lo había deducido hasta yo por desgracia por desgracia los ingredientes los ingredientes para la poción matalobos son demasiado caros no Lupin y yo hemos pasado por muchas de las mismas cosas me identifico mucho con él percatarse soy un hombre lobo Fenric Greyback me mordió a los cuatro años acariciar observar tú y Lupin se hicieron amigos muy pronto no sé tú y Lupin os hicisteis amigos muy pronto Lupin se ve triste seguro que ha pasado por muchas cosas escuchad le he estado dando pociones matalobos a Lupin para sus transformaciones la poción matalobos no se había inventado cuando yo estaba en Hogwarts vale preguntar Borg me llevó hasta Lupin lo adora así es como supe que podía confiar en Lupin preguntar conocí a Chiara mientras buscaba ingredientes para la poción matalobos pensar creo que Borg me llevó a Lupin por algo es como si supiera que Lupin necesitaba ayuda recordar así que veías a Lupin en el campo de entrenamiento para darle la poción matalobos seguir la clase poco después de conocernos nos dimos cuenta de que los dos éramos hombres lobos hablar de acónito por desgracia los ingredientes para la poción matalobos son demasiado caros percatarse acariciar observar tú y Lupin nos hicisteis amigos muy pronto Lupin y yo hemos pasado por muchas de las mismas cosas me identifico mucho con él hablar la poción matalobos no se había inventado cuando yo estaba en Hogwarts pensar Lupin se ve triste seguro que ha pasado por muchas cosas escuchar le he estado dando pociones matalobos a Lupin para sus transformaciones preguntar conocí a Chiara mientras buscaba ingredientes para la poción matalobos preguntar a Borg Borg me llevó hasta Lupin lo adora así es como supe que podía confinar el Lupin pensar que por los pelos creo que Borg me llevó al Lupin por algo es como si supiera y no sé más seguir la supongo que sea seguir la conversación vale como eso es ya lo teníamos un montón de moneditas eres un hombre lobo Lupin desde que era un niño sí y en los últimos dos meses Chiara te ha dado su poción matalobos sí tenía problemas para preparar la suya he estado buscando una manera de hacer mi propia poción matalobos desde que se descubrió está fuera de mis habilidades prepararla pero tenía que intentarlo pero no tengo dinero para comprar los ingredientes así que los busqué había estado buscando los ingredientes en el bosque prohibido por días cuando me encontré con Chiara ¿cómo llegaste a Hogwarts sin que nadie se diera cuenta? digamos que conozco un pasaje seguro a través de los árboles no sabes lo mucho que me alegra que este cachorrito me haya llevado hasta Chiara no soy yo quien debería estar agradecida de conocer a Lupin me hizo darme cuenta de cuántos hombres lobo hay allí fuera que no tienen tanta suerte como yo es por eso que decidí ir tras un nuevo sueño voy a encontrar una mejor manera mucho más accesible de que los hombres lobo maneja en su situación si alguien puede hacerlo eres tú Chiara gracias Mackenzie y pensar que todo empezó porque le di mis pociones matalobos a Lupin tus pociones matalobos pensé que habías dicho que eran pociones extra yo eh Chiara ¿qué hiciste? sé honesta las pociones matalobos que te di eran mi propia y única dosis por eso estabas tan preocupada por lo que pasó en la luna llena no habías tomado las pociones matalobos has salido sin ellas sabiendo lo peligrosa que puede ser la transformación lo sé pero cuando escuché tu historia Lupin sabía que tenía que ayudar pero no había suficiente acónito para hacer pociones matalobos para los dos nunca habías tenido una transformación pacífica Lupin y te veías tan cansado y desesperado me di cuenta de que la necesitabas más que yo y decidí darte la mía debes estar pensando que dar mi poción matalobos fue responsable ¿verdad Mackenzie? para nada Chiara de hecho pienso que fue muy valiente y generosa de tu parte no sé si fue valiente o generoso solo hice lo que creí que era lo correcto hombre es que yo la entiendo en la situación en la que estaba te encuentras con una persona que sabes por lo que está pasando que lo está pasando mal que lleva toda su vida simpáticamente siendo así y tú en cambio siempre has gozado de muchísima suerte en ese sentido y no has tenido esos problemas normal que diga Jolín por lo menos darle una o dos veces que no lo sufra Mackenzie tiene toda la razón también demostró tu gran carácter pero eso no cambia el hecho de que lo que hiciste fue peligroso e imprudente estás molesto conmigo Lupín cómo podría estar molesto después de todo lo que sacrificaste por mí de hecho por el agradecimiento que te tengo este es el fin de nuestro acuerdo ¿a qué te refieres Lupín? no puedo seguir aceptando tu cofía matalobos Chiara de hecho lo mejor es que me aleje de ti y de todos de ahora en adelante ¿qué? no ¿por qué? no es seguro ni para ti ni para Hogwarts tendré mucho cuidado de ahora en adelante Mackenzie y yo nos aseguraremos de que nadie sepa de ti no me irás cambiar de opinión es por tu bien Chiara ¿pero qué harás Lupín? me las arreglaré hay cosas peores que perder hay cosas peores que perder que solo el control al menos toma la cofía matalobos de esta noche no puedo ya ha sido una carga muy pesada por favor tómala de cualquier forma una dosis no me ayudará no lo sé es demasiado tarde para que la poción haga efecto Lupín sabes que se debe tomar todos los días una semana antes de la luna llena para que funcione sí pero pero la dosis de esta noche puede ser la diferencia entre tener total control o no tenerlo deberías tomarla Lupín Chiara tiene razón y sé que significa mucho para ella o Música De acuerdo, la tomaré, pero luego debo irme. Pero antes de irme, ¿te molestaría si hablo con Mackenzie en privado, Chiara? Supongo que no. Solo será un minuto, luego regresaré para despedirme como se debe. A ver qué nos quiere decir. Mackenzie, sé que no estoy en posición de pedirlo, pero ¿cuidarás a Chiara después de que me vaya? Necesito una amiga que pueda mantenerla a ella y a la escuela salvo si llegue a suceder algo. Ojalá pudiera ser esa persona, pero yo he visto a Chiara. No me considera su amiga. Eso dice, pero no creo que lo diga en serio. Creo que tiene miedo de dejar que las personas se le acerquen por si llega a herirlas o asustarlas. Yo era igual que ella hasta que conocí a mis amigos. ¿Qué puedo hacer para convencerla de que puede confiar en mí? Quédate con ella esta luna llena. Será una transformación difícil para Chiara sin los... Será una transformación difícil para Chiara sin los efectos de la poción matalobos. Haz que se olvide de la transformación. Demuéstrale que el miedo no te alejará. Recuérdale lo que es importante. Créeme, era mucho más fácil llegar al amanecer sabiendo que tenía amigos conmigo. Es un gran consejo, Lupin. Prometo que siempre estará ahí para Chiara y que haré lo que sea para ayudarla. De hecho, creo que le pediré que vayamos al patio antes de que salga la luna llena. Puedo descansar mejor sabiendo que Chiara tiene a alguien como tú que la apoye. Adiós y buena suerte, Magensi. La luna llena saldrá pronto. Vale, parte 3 de Lobo Solitaria completada.